¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto es un asteroide? Sí. Dame aluminio, por favor. Ni todo uno más que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un material que utilizaremos más tarde! Pero ahora mismo no vale para nada, ¿vale? Voy a poner uno de agua... Le ponemos esto... ¿Tenemos metal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, hay otros asteroides. ¡Déjame aluminio, pelotudo! Se ha roto... De verdad, eh Lo que cuesta conseguir aluminio, tío Cuesta muchísimo conseguir aluminio Quiero al menos uno Mínimo uno Vale, pues voy a picar metal, eh Vale, aquí acabo de sacar un chatarrero Un chatarrero Súper agradable Quedarte aquí flotando, ¿sabes? Un momento Tío, tenía igual que se recogiera solo, coño Pero estoy pidiendo demasiado, ¿verdad? Esto igual es mucho forzar, eh Mira mi oxígeno Me la estoy jugando, eh Por vosotros me la juego, coño Nada, tío Sin aluminio, tío Me gustaría también una... Un marcador de velocidad ¿Sabes? Porque aprovechas el impulso con un poquito de desplazamiento ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, pulsas el turbo lo justo para ganar la velocidad que quieres Y luego lo vas pulsando poquito a poco ¿Me explico? ¿Me explico, verdad? Vale, hagamos un par de chatarreros más Tengo que seguir buscando aluminio, tío Como sea Comida, agua Y oro por dos Vale Estamos guchi, estamos guchi Asteroide, aquí cerquita, chaval Vale No puedo ir con el taladro, ¿verdad? No, esto es un chatarrero Me gustaría que se pudiera dejar pulsado ¿Sabes? Aluminio Fantástico Vale, buscamos otro Es que quiero mínimo uno, ¿sabes? ¿Esto es un asteroide? No Está muy lejos, tío Ese de allí Quiero al menos otro, tío Para hacer dos... Dos estaciones Ok Me gustaría hacer mínimo dos estaciones De oxígeno, ¿vale? Mala suerte ¿Ya te sobreviví a radiación sin traje espacial? Deberías hacerlo Quizás no salves Hay que ir allí, ¿vale? Para buscar el plomo Uf, otro de aluminio Gracias, gracias Vale, vamos rápido ¿Me da tiempo a coger algún... Nada, ¿no? Vale, cuidado No pasa nada Iba a atrapar el motor Ok, tenemos los dos de aluminio ¿Qué más me pides? Era la cinta, ¿no? Cinta aisladora Uf, cinta aisladora gruesa ¿Me puedo cortar? Cinta aisladora gruesa Bomba de oxígeno Tenemos dos bombas de oxígeno Por lo cual nos hace falta Dos cintas aisladoras ¿Tenemos eso? Tenemos eso Vale, equipamiento Objetos, estaciones No, no, recursos Una Perfecto Vale, una estación ¡Pum! Una unidad casera Compatilas que produce oxígeno Gracias a la hidrólisis Se recalienta tanto Que una vez iniciada Es mejor no tocarla Ni desarmarla La estación apestaría Hidrógeno Y otra cosa ligeramente familiar De no ser por la aspiradora Y por tu traje espacial Vale Tenemos dos estaciones Maravilloso Alcohol Botillas de agua Comida Vale, voy a guardar el hielo Estoy grabando Tengo audio Correcto Entonces vamos a ir allí ¿Vale? ¿Cómo vamos a ir allí? Pues mira Vamos a pegarnos Un viajecito En línea recta ¿Vale? Hacia allí Y a donde el oxígeno Nos llegue por lo menos A 10 o a 20 Ponemos una estación Que hay que ponerla aquí Si esta estación No explodir Tus habilidades de ingeniería Están reconsideradas Recomendio que investigues La vicinidad inmediata En busca de El equipamiento de radiación Para volar A la zona de activación Cáete Bueno Un poco más lejos Un poco más lejos Hay que atravesar todo eso Esa es la zona fría ¿Vale? Ahí nos hará falta un traje O algo Aquí no hay nada Aquí todo volado por los aires Aquí hay un tío obeso ¿Vale? Aquí hay un tío obeso Que tenía algo A un shawarna De estos, ¿no? Pero no sé si tenía algo más No Estoy desperdiciando Oxígeno Bueno Uh, mira, comidita Vale, estoy desperdiciando Mucho oxígeno ahí Voy a poner en la estación Pasado el Peñasco este ¿Vale? Hay un tío obeso ahí Pasado el peñasco este Ahora la pongo, ¿vale? Voy a ponerla aquí Pasado esto Vale Vale, vamos a ponerla Aquí Ok Y ahora pues Nos recargamos ¿Veis? Es un globo gigante Lleno de oxígeno Entonces tiene 500 de reserva Y la otra la vamos a poner Por allí Tiene 500 de reserva Y eso hay que recargarlo Con la estación Con la bomba esa de oxígeno ¿Vale? Que os dije Ahí hay una Y la otra la voy a poner Bastante lejitos Por aquí Quiero entrar ahí, ¿vale? Que ahí tenemos la pintura Con plomo Y no sé cuánto Vamos para allá Hay algo aquí Nope Aquí no hay nada, ¿no? Quizá ahí hay Quizá ahí dentro Hay algo Pero voy a ponerle Un poquito más lejos Es que de aquí a allá Hay mucho camino, tío Mira, hay como una estación Allí, ¿la veis? Voy a ponerla aquí Yo creo, ¿eh? Vale Dejemos esta estación aquí Recargamos oxígeno Vamos a coger esto Me gustaría explorar eso Ahí arriba Igual hay algo ahí dentro Qué bonito es este juego, tío De verdad Vale, ¿esto qué es? ¿Esto era? Placa de plomo Vale, aquí tenemos plomo Que es un nuevo material Voy a coger un poco No recuerdo para qué nos hacía falta Pero nos hacía falta para algo, ¿vale? Y aquí el taladro Nos hace falta para los contenedores Que hay aquí ¿Vale? De pintura Esto Si no me equivoco Aquí, ¿vale? Pintura con plomo Y creo que podríamos extraer de forma infinita No, de forma infinita no Sino un límite, ¿no? Vale, vacío Vale, pintura Un poquito Un poquito Vale, vamos a respirar, ¿eh? Que me ahogo Deberías evitar comer eso Porque la comida podría estar envenenada Y el agua y el aire Me preocupo por ti Hostia Creo que no voy a llegar, ¿eh? Hostia Avanza, bobo Dios Me voy a ahogar Bueno, no pasa nada El oxígeno te va bajando la vida O sea, el asfalto-oxígeno te va bajando la vida Pero bueno, algo así ¡Ah, no! ¡Que eso es hambre! Vale, llegamos Llegamos No pasa nada Llegamos Llegamos, llegamos No pasa nada, ¿eh? Un poquito muriéndome Pero bueno Un poquito en la mierda Pero ¡Ay! ¡349! ¡Uf! ¡Qué toco! Espérate Ahí, 345 Vale Nos vamos ¿Cuánto tenemos? 5 de pintura Es que no puedo tener 5 de pintura Perdón Me hace falta un poquito más Espera Un poquito más de pintura, chicos Un poquito más Nada más, ¿eh? Un poquito más Un par de ellas más Y ya está Quizá hay algo ahí abajo Este está agotado, ¿no? Este está agotado Vale, pues voy a agotar este y me voy ya Ya está De hecho, puedo ir a ese, ¿no? Desde aquí Bueno, no sé si puedo llegar, ¿eh? Igual me estoy calentando, ¿eh? Igual me estoy calentando, ¿eh? Nada, llego, llego, llego Llego de sobra Pues vale Tenemos pintura con plomo Y tenemos un poquito de plomo No es mucho La verdad Pero creo que por ahora nos vale Entonces, estas estaciones ¿Veis cómo están más bajo el símbolo? Cuando llega abajo O sea, cuando se acabe del todo Tienes que venir con un... Pues eso, con la máquina de oxígeno Y llenarlo entero Se gasta la máquina Pero bueno Lo rellenas Vale, pues vámonos a casa, chavales Qué guapo el asteroide este gigante, ¿no? Hostia, me la atorga ahí abajo, ¿eh? Es una máquina Es una nave Es una nave, ¿eh? Diferente Estoy por ir, ¿eh? No, no Vamos a descansar y bajamos, ¿vale? Creo que va a ser lo más sensato Hacernos un par de tanques de oxígeno Y bajar ahí, ¿eh? Ahí tiene que haber algo fijo Hay minerales y hay cosas alrededor Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo seguro Ahí hay algo seguro, vamos Esa es la del pervertido Que ya la exploramos Quizás detrás de esa roca hay algo, tío Y quizás detrás de esta No sé Va para allá Eso es cable, creo Qué bonito, tío De verdad, ¿eh? Me parece precioso este videojuego Me parece precioso este videojuego Uh, mira allí Me parece precioso este videojuego, chico La verdad Entonces, ¿qué hemos aprendido? Recursos Recursos compuestos Pintura con plomo Que la pintura con plomo Era para esto ¿Verdad? Pintura con plomo por dos Ríos de tela y cuatro de aluminio Esto nos falta vidrio Que yo sé dónde está el vidrio Podemos ir a por él Pero sobre todo aluminio, tío Linterna, falta una bombilla Vale, plástico Baterías Baterías El chaguarna ese Mucha comida Bueno, espérate, no Esto podemos gastarlo Y hacer pintura con plomo, ¿no? Espérate, podemos hacer pintura con plomo ya Pintura muy tóxica Que se utiliza para cubrir el casco de las naves Consulta su sentido común Antes de utilizarla Perdón Uf, lo veo Vale Ok Ah, chatarrero Me hace falta chatarrero, eh Mira, aquí puedo hacer uno Voy a hacerme uno aquí Equipamiento Herramientas Un chatarrero Vale Tengo otro chatarrero Perfecto Entonces Nos hace falta aluminio Puto aluminio, tío Pero bueno Quiero ir a ver eso Quiero ir allí A ver qué hay, eh Eso tiene pinta De algo nuevo Porque es una nave Que está reventada, ¿no? Está ahí estallada La nave Ah, me tuvo que haber hecho Un ataque con oxígeno Coño, Gerier Bueno, a ver Estoy al lado de casa No pasa nada, tío Bueno, casa Ya me entendéis La pintura está congelada Dice Ah, me acuerdo de esto Aquí hay un tipo Aquí Espérate Espérate Esto Se dice que los traficantes Pueden abrir cualquier cerradura Que tenga escáner de retina No sé cómo lo hacen Pero quizás utilicen ojos Deben intentarlo Ya que este se cayó No me acuerdo de lo que ha traficante Vale, a ver si me da tiempo Abrimos esto Con la retina Vale Pintura con plomo Y nos vamos pa' casa Ya, ahí solo había eso, ¿no? Ahí creo que solo había eso Quise decir plena Que me siento plena Perdón por mi mal idioma No sé qué está diciendo No había mucho ahí tampoco, ¿no? Podemos quitar el traficante Del mapa ya Eh, me muero Me ahogo Aguanta, bobo Vale, ya está Se ahoga de nada, coño Ojo de traficante Bueno, puedo llevarlo conmigo Puedo llevarlo conmigo Por si acaso, ¿no? Escúchame, ¿cómo me hacía...? Un momento ¿Qué haces tú aquí? El escárner Puedo llevarlo conmigo ¿Cómo me hacía el medikit? Tela Alcool Vale ¿Tengo tela? Tela Vale, haz un medkit, por favor Que me estoy muriendo Tela y alcohol Bomba de oxígeno Esto, ¿vale? Batería Metal refinado Y plástico Vale, esto es fácil Con esto llenamos Las bolsas de aire Metal y batería Vale Metal y batería Pues debería llevarme algo de eso, ¿eh? Baterías tengo un montón Voy a coger tres metales Para tener tanques de oxígeno Para no quedarme tirado por ahí, ¿sabes? Vale, aquí hay metal ¿Esto qué es? Ah, esto era... Esto era cable, ¿no? No, esto era plástico Qué difícil a veces es coger las cosas, tío Y porque había una radio, ¿no? La he visto Aquí Vale, ¿eh? ¿Qué es esto? Metal Ok Lo hemos bloqueado en pequeñas nubes de gas No sé qué dice De acoso sexual, no sé qué Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido, ¿eh? Agarrador Lo rompe y sale volando, tío Ok Vale, ya tengo un montón de metal, ¿no? ¿Mi casa dónde está? Lo que voy a hacer es quitar el marker Del... Ah, ya no está Ahora voy a combinar Rescatistas Puedo hacerme entonces Bombas de oxígeno, ¿vale? Metal y batería Esto es por si te quedas por ahí apurado Y no tienes oxígeno Te chutas uno Está muy bien, ¿eh? Esto te salva el culo a que no veas Hasta un par de ellos, ¿vale? Y voy a refinar Espérate Voy a hacerme también Un par de chatarreros Y lo que me queda Lo voy a refinar ¡Ay! Recursos compuestos Este, metal Vale, fantástico Ok, muy bien Uh, agua Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo, chicos? Espérate un momento Más aluminio, aluminio Nuestro objetivo es aluminio He visto una roca Pero está muy lejos, tío Están súper lejos, ¿eh? Las rocas estas Los asteroides Wow, mira para allá, tío Es que es muy resistente Te gastas un chatarrero Con cada pelota De esta, tío Había uno más cerca, ¿no? Te gastas un chatarrero entero Con cada asteroide Mira, aluminio Fantástico Uno Esto lo exploté ya, ¿no? Sí, es esto Eso también Ahí también Ahí también Ahí también Vale, vamos a respirar Debería ir a aquella zona, ¿eh? Y creo que debería hacerme otra bomba de oxígeno Para llegar hasta ella Otra estación de oxígeno, yo creo ¿Qué tengo? Uno de aluminio Un poco más, ¿no? Ah, si no se me ha recargado entero Espera Vale, a ver Un momento ¿Dónde vamos, chicos? Esto está explorado Eso está explorado ¿Puedo meternos aquí en la zona fría? Jugarnos un poquito la vida Riesgo de congelación No, no, aquí no te puedes meter, ¿eh? Aquí no puedes meterte Espérate, espérate Vamos a romper esto rápido Antes de congelarlo Podemos buscar vidrio Que el vidrio está para allá Vamos a ese Me congelo, me congelo, me congelo Me congelo, me congelo muchísimo Porque cuando pulso la F Me entra el frío No se supone que la meada 300 No se supone que la meada Te calienta Igual que el alcohol Vale, quiero ver que hay allí Deja de congelar Que sí, coño, que me dejas Es un ataúd, ¿vale? Esto es un ataúd Hace falta una llave Para poder abrirlo Llave magnética Ahí no hay nada, ¿no? Bueno, espérate ¿Qué es esto? ¿Esto es algo? Ah, esto nos da calor Eso nos da calor, ¿vale? Si puedes hacer estallar de tu cuerpo Los rescatistas podrían ver la carne Y serías mi héroe Aquí creo que había cristal Había una zona por aquí En la que había cristal, tíos 600 metros Vale, no sé si me va a dar el oxígeno Para tanto, ¿eh? Aquí nos hace falta una estación No, aquí no puedo llegar, ¿eh? Que va, que va, que va Chicos, hay que darse media vuelta Para poder llegar ahí Nos va a hacer falta una estación De oxígeno, ¿vale? 100% No, podemos explorar esto No me estoy moviendo Ahora Aquí habrá algo Parece ahora que viene un niño Espero que no hayamos ningún niño muerto aquí Qué guapo ¿Esto qué es? Pelota Examinar Bobo ¡Cógela, coño! Vale Señor hipócrita ¿Esto qué es? Gallina gruñona Contenedor ¡Podemos guardar cosas! Tela ¿Qué pone? Nuevo plano Globo doble ¿Esto qué es? Paquete salado Caja de sal Por favor, te quedas quieto Vale ¿Hay algo más por aquí? Calaver sobre un caballo Condones Perfecto Me voy, me voy Que me ahogo Vale Puedo ir primero a este Que está más cerca Vale No sé si habrá algo más ahí Aparte de sal ¿Qué es eso? Mierda Ahora, ahora, ahora Mira a ver ¿Qué es eso? Siento que me, siento que me he dejado algo ahí, tío Hemos descubierto la sal Pero siento que me he dejado algo, eh El oxígeno no es limitado ya, coño Estoy yendo ya Llegar llego, eh No preocupes Hemos descubierto globo doble También Al límite, eh Está desinflando esto, tío Vale, vamos a llenarlo entero Perfecto Quiero ver eso que me dejé O que me dejé Que creo que es eso de ahí No, eso es una bola de metal, ¿no? Es que siento que me dejé algo, tíos Tengo la sensación de que me he dejado algo, eh De verdad Vamos a ver aquí dentro Me tengo que ir ya, eh Me tengo que ir ya para casa No, aquí no hay nada Soy cableado y poco más Bolas de metal Eso no es nada Vale, no hay nada, ¿no? Cableado Y ya está Cadáver Nada La pelota esta Ya está, vámonos Vale Ahí fui Sí, ahí estaba la nave, ¿no? Con la retina y tal Eh, detrás parece que hay algo Es que parece que hay tantas cosas En tantos sitios Eh, ¿fui a lo de allá atrás? Espérate, ahora la pregunta es Voy a llegar vivo Diría que sí, pero vamos No sé si fui a lo de allá atrás, eh Ahora vamos Sí, sí, llego vivo, tranquilos Llegamos, chicos Llegamos Igual me baja un poco la vida Pero no pasa nada Ahí llegamos, chicos Vale, ¿qué hemos descubierto? Hemos descubierto Paquete salado Que nos da 60 de hambre Nos quita sed No pasa nada Un paquete de una solución comestible A base de sal Sacia el hambre Y encurte los órganos internos ¿Y de equipamiento? ¿Qué hemos descubierto? Ah, globo doble Reserva de oxígeno más 50 Dos condones Dos cables Cuatro plásticos Y dos cintas gruesas Condón Cable Creo que tenemos, eh No, tenemos un solo condón Ah, no, tenemos dos condones Dos condón Dos cintas gruesas Dos cables Cuatro plásticos ¿Tenemos plástico? Joder, que si tenemos plástico Joder, que si tenemos plástico Vale Esto da 25 Esto nos da 50 Brillante Dos condones Llenos de oxígeno Dador de vida Y conectado entre sí Mediante un complejo sistema De mangueras Y sinta aisladora Esto es un cilindro De oxígeno real Vale, entonces ¿Qué hago ahora con este? ¿Qué hago con este ahora, tío? Tira por ahí Tira por ahí Tira por ahí Tengo por culo Tela La sal Esto por ahí Vale, me hace falta Agüita Tengo hielo Tengo ¿Puedo hacerme algo? Vamos a hacer efectiva Algo me hace falta Dos hielos Espera Voy a hacerle Coger un hielo Ya está Tenemos 125 De oxígeno Cada vez podemos Llegar más lejos Perfecto Se me va a romper este Tengo que encontrar el vidrio Tío Yo ayer en el directo Lo encontré Está para allá Para el frío Pero quiero ver Que hay allí Ahí detrás No sé si fui para allá Para atrás Fuimos para acá No recuerdo Haber ido para allá Voy a picar la cabecita No recuerdo Haber ido aquí Haber venido aquí Mira Mira No habíamos venido Maleta No me va a dar Para romperlo todo Tijeras ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Competencia Mira Una cinta nueva Recuerdo haberlo escrito Para un concurso De la agencia funeraria Por el día de la monáutica Muéstralo a todo el mundo Lo genial que es el espacio Y convenza a todos tus amigos De que no hay mejor sitio Para que te entierren Llévatelo Vamos a verlo Espera Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a coger No hay más Vale Hay más Un cadáver Metal Metal Vale ¿Esto qué es? Vale Rompamos otra de estas ¿Vale? Botellas de agua Bombillas Perfecto Buah Qué bien Y aún quedan dos maletas ahí Por aquí había un sitio Este Vale Aquí podemos respirar Ahí abajo Ahí abajo podemos respirar He cogido un montón de cosas Pero un montón Aquí respiramos a gusto Vale ¿Qué he cogido? Maleta Una espaciosa maleta de viaje Que todo pasajero solía tener La maleta no tiene compartimentos internos Cerraduras, ruedas, manijas Retráctiles Ni competidores ¿Esto para qué es? Instalar Ah Esto para llevártelo a algún sitio Y meter cosas ¿No? Generadores de oxígeno Generadores de oxígeno Me he hinchado Me he hinchado Me acabo de hinchar De cosas Vale Pero espérate Me acabo de hinchar De cosas Utilizar Dice Si Es simplemente Una Un almacenaje Móvil O sea Puedo llevármelo Y ya está Aquí no puedo guardar ya nada Estoy lleno de cosas Uno, dos, tres Uno, dos, tres Villa, condón El agua y todo eso Pues lo llevaré encima Supongo ¿Cuánto agua me da esto? Treinta Vale Objetos Contenedores Maletas Metal refinado Vale Fantástico Herramientas Satarrero Y satarrero Vamos a romper Los contenedores Que nos quedan ¿Vale? Quiero romper Los contenedores Que quedan Que quedaban Quedaban uno Quedaban dos A ver si habrá cosas Por ahí detrás Creo que por ahí no hay nada Creo que por ahí detrás Ni por ahí detrás Ni por aquí arriba ¿No? Eh, hay algo ahí Sobre la superficie Ahora vamos a ver ¿Qué es? A ver ¿Qué más hay aquí? Metal, metal Otra maleta Bueno, vale, vale No me quejo, eh Eh, unas tijeritas Espérate Vale ¿Qué es esto? Ah, metal, metal, metal ¿Qué hay algo? Ah, un chaguarna Esos Y ya está, ¿no? No hay nada más No hay más contenedores, ¿no? No ¿Esto qué es? Calzoncillos Un par de shorts Atléticos Coloridos Y a la moda Para hombres de huesos grandes No se pueden usar En el traje espacial Por el sistema de bombeo De desechos integrados Sin embargo Si de repente te encuentras Cerca de una playa Podrás salir a ababonarte Con el recolector de orina Eh Multicapa Manda un logro Por la cara, tío Vale Quiero ver ¿Qué hay aquí? Hay como unas cosas pegadas ¿Veis eso azul? ¿Esto qué es? Esto es hielo Sin más, ¿no? Suministro de hielo Vale Nah, eso es hielo Simplemente Vale, pues Vámonos pa' casa Eso es alcalí Pues ya estaría Puedo instalar una maleta, tío Pero ¿dónde? Aquí sobre la cama, ¿no? Por ejemplo Vale, entonces Abrir Vale Esta la voy a guardar Para otro lado Supongo Chatarrero Abrir Entonces aquí puedo meter Pues lo que no me quepa En el otro, ¿no? Lo que no quepa aquí ya Aquí puedo hacer Chatarreros con esto Hielo Ese suministro de agua Tengo aquí Bueno, espérate Voy a tomarme uno Llevo otro Todo esto me lo tengo que llevar Ah, esto podemos verlo, ¿eh? El ojo Esto me lo va a llevar Voy a hacer chatarreros A tope Los chatarreros no duran nada, tío Es increíble Y la maleta A ver, la maleta La voy a poner aquí también Voy a ponerla así No me gusta cómo ha quedado Ahí Así Ahí Qué guapo, ¿no? Espérate, podemos descansar un poco Para que nos suba la salud Podemos curarnos así Si no tenemos botiquines Podemos dormir Lo que pasa es que esto Nos baja el hambre Nos baja la sed Pero bueno Es la forma más cómoda De regenerar vida, tío Vale, chatarreros Tenía uno ya roto, ¿no? Este Se puede poner la cinta, ¿eh? Día de la cosmonáutica Este sitio Es diferente a los demás Coño Breath edge Aquí no puedes tomar Una fotografía espléndida De tu desayuno Y luego subirle a Instagram Basado en una historia real Si no te ajustas Los cinturones de seguridad De la cama Podrías despertar Tras un golpe Contra la pared El inodoro parece un aspirador No se puede sobrevivir En esas condiciones Alguien Aquí debes hacer deporte Incluso si tienes huesos grandes No No es el infierno Es el espacio Es el espacio Un lugar duro Para héroes De verdad Esa es la bañera, ¿no? ¿Ya está? Coño, qué susto Puto pato Espacio Alza la vista Y verás el cielo Para que coincida con el día De las cosmonáuticas Hacemos la memoria de quienes intentan llevarnos a un futuro más brillante Más aluminio Que nos hace falta En fin, espero que os haya gustado Ha estado guapísimo Nos vemos Chao ¡Gracias!